Hola, ¿cómo están? Mi nombre es París Bustos. Nuevamente le doy la bienvenida a estos mini charlas relacionados con el espacio, relacionado con la astronomía. Hoy día lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender son las regiones donde nacen las estrellas. Estas regiones se llaman las nebulosas y vamos a estudiar un poco de qué está compuesto las nebulosas. Por ejemplo, en esta imagen que ven ustedes acá, esto es una nebulosa. Los astrónomos o los astrofísicos le llaman a esta zona el medio interestelar. Y creo que el medio interestelar es un conjunto de polvo, gases, partículas de alta energía y rayos cósmicos. Todo este conjunto lo compone el medio interestelar. Las regiones que ven ustedes acá brillantes son regiones donde nace la estrella. Una estrella nace en zona de polvo muy concentrado. Cuando se genera una presión muy grande, genera una temperatura muy alta. Y cuando la temperatura es muy alta, genera, se produce un equilibrio termodinámico. O sea, el hidrógeno se empieza a transformar en helio. Y ahí nace la estrella. Cuando nace una estrella, se genera, obviamente, la protaestrella. Se genera también las reacciones termonucleares que yo les estaba comentando. Es que está formado por hidrógeno y helio. Y cuando eso nace, ilumina el gas existente. Entonces, todas esas zonas evidentes que ustedes, que lo que están viendo, es gas ionizado. En astronomía le llaman a eso regiones de H2. Ya que las estrellas al meter frecuencias muy altas, generalmente frecuencias ultravioletas, van calentando, ionizando el gas. Y por eso estas zonas se ven brillantes. Entonces, cuando vemos nebulosas como Orión, la nebulosa Orión, la nebulosa Trífida, la nebulosa del Cangrejo, o tantas nebulosas que hemos visto por un telescopio, o que han visto los astrónomos, o lo hemos visto también en la noche, son zonas donde se forman las estrellas. Más o menos, una estrella se demora en hacer unos 300 millones de años. El proceso es muy lento, porque el polvo lentamente se tiene que juntar. Mira, vamos a hacer un ejercicio. En mi mano izquierda, en mi mano derecha, tenemos el polvo. ¿Qué hacemos entonces? Si juntamos esto, y lo presionamos muy fuerte, me gustaría que ilusieran en sus casas, lo más fuerte posible, y presionan, y presionan, y presionan, y presionan, ¿qué van a sentir? Calor. Y eso pasa cuando nace la estrella. El polvo interestelar se condensa, se amalgama de una manera tan grande que forma una presión muy grande. Y al generar esa presión muy grande, se va generando un equilibrio termodinámico. Y ahí nace la estrella. Por lo tanto, las estrellas nacen en la zona de gas y polvo de una nebulosa, que los astrónomos le llaman eso el medio interestelar, formado por gas, polvo, partículas de alta energía y rayos cósmicos. ¿Cómo nace esta zona del medio interestelar? ¿De dónde proviene el medio interestelar? El medio interestelar proviene de explosiones de estrellas, más conocido como explosiones supernova. En la vida de una estrella, a veces pasa que la estrella explote lentamente, y al explotar lentamente, todo el material interno de la estrella se va al espacio. Y todo ese material interno es lo que vemos nosotros como el medio interestelar, más conocido como la nebulosa. Así que es muy importante estudiar el medio interestelar, porque podemos conocer elementos químicos existentes, formación de planetas, formación de estrellas, y también formación de la vida. Así que, enfatizo, y vuelvo a decir, el medio interestelar es muy importante estudiarlo. Al hablar del medio interestelar, estamos estudiando las nebulosas. Así que, las nebulosas son nidos de formación de estrellas. De hecho, nosotros somos de material interestelar. Nuestros huesos, nuestra sangre, lo que tomamos, se formó gracias a una estrella, se formó gracias al medio interestelar, hace más de millones y millones de años. Y van a seguir formándose estrellas, van a seguir girando sus procesos fisioquímicos, ya que eso es una constante, es una evolución, es una transformación de lo que hay en el universo. Así que, en la próxima sección, vamos a hablar sobre evolución estelar. Hasta en el próximo episodio.